Buenos días. Gonzalo Melero comparece en roda de prensa. Con él iniciamos un ciclo de comparecencia en sala de prensa de todos aquellos futbolistas, todas aquellas caras nuevas de la plantilla que en su día y por circunstancia no nos hemos podido presentar. Así que comenzamos con él. Cuando queráis preguntas. Buenos días Gonzalo. En primer lugar enhorabuena por tu reciente paternidad. Yo quería preguntarte qué le puede aportar Gonzalo Melero a la Almería y qué has visto del equipo en estas primeras jornadas. ¿Cómo lo has visto? Muchas gracias. Primero el equipo creo que está haciendo las cosas bien. Ya el año pasado en una categoría muy difícil he logrado un ascenso y ya lo habéis podido vivir otros años. Es muy complicado. Y bueno, creo que es un equipo que de momento está compitiendo muy bien. Los dos partidos de casa contra los grandes creo que les ha competido de tú a tú y ha conseguido sumar, que es muy complicado. Y bueno, fuera creo que ha costado un poquito más. Creo que el equipo puede dar un paso adelante. Creo que se lo tiene que creer también fuera de casa. Y creo que está en una buena línea. Y yo personalmente estoy aquí para intentar ayudar al equipo a dar ese pasito. A intentar crecer al club. Intentar sumar desde todos los aspectos. Con mi experiencia que hay muchos jugadores que no la tienen, pero con la misma ilusión que tienen ellos de sumar, de hacer crecer, de crecer individualmente y colectivamente. Y estoy aquí para ello. Gonzalo. Sí, Gonzalo. Buenos días. Enhorabuena, bienvenido. Y esperemos que tu pequeño en la salud vaya mejor. La pregunta es ¿hasta qué punto ha incidido el hecho de que Rubi te haya tenido en otros equipos para que te decidieras por la propuesta del Almería? Bueno, pues la verdad es que mucho. Creo que el año que estuve con él, aunque fuera en segunda división, fue mi mejor año a nivel individual. Y también colectivo, la verdad. Y bueno, pues creo que ese año desde el primer momento conectamos, creo que entendemos el fútbol de la misma manera, que compartimos la misma ambición. Y bueno, creo que estoy en el mejor lugar para seguir creciendo. Creo que puedo aportar muchas cosas al grupo de las que ya trabajé en Huesca. No sé, creo que ese año me hizo crecer muchísimo como jugador y quiero seguir en esa línea, seguir creciendo y ayudar al equipo de otra manera. Gonzalo, buenos días. Bienvenido a la Unión Deportiva de Almería. Mi pregunta iba engarzada por la que ha dicho el compañero Paco. Coincidías con Rubi, me imagino que, no sé si has tenido la oportunidad de hablar plenamente con él. Fueron 17 goles en esa etapa del Huesca, ya has comentado que para ti fue la mejor etapa. ¿Y qué supone llegar a un equipo con tanta ambición como el equipo rojo y blanco? Tú puedes aportar, me imagino, tu experiencia ya en primera división, pero que es un equipo en crecimiento como el de la Unión Deportiva de Almería. ¿Cómo te ves encajando en este club con un entrenador al que conoces perfectamente? Bueno, pues el hecho de que esté Rubi aquí, pues creo que va a ser una ayuda muy grande para mí, para encajar en sus ideas desde el primer día. Creo que ese periodo de adaptación puede ser muy corto, debido a que ya los conozco de esa etapa. Y bueno, un poco lo que he dicho antes, que creo que puedo aportar mi experiencia en la categoría. Ya este va a ser mi quinto año. Creo que vengo con muchísima ilusión, intentaré transmitir a mis compañeros en el día a día con muchísima ambición, que sé que ellos la tienen y la están demostrando día a día. Y bueno, luego a nivel futbolístico espero estar a mi mejor versión, esa versión que estoy seguro de que Rubi quiere sacar de mí. Y bueno, pues con esa mejor versión, que ojalá pueda llegar pronto, con esa ilusión, esa ambición, creo que podría aportar bastante al equipo. ¿Preguntas? ¿Una pregunta más o concluimos? ¿Vale? Ah, no, allí. Vale, vale. Me imagino, Melero, que habrás tenido oportunidad de ver el equipo, ¿no? ¿Qué te ha parecido y cuál ha sido tu primera impresión al conocer a los compañeros? Algunos de ellos me imagino que lo conocías ya de la competición y otros que han sido nuevos, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de esta nueva plantilla en la que vas a militar? Bueno, pues es verdad que llevo poco porque tampoco he podido estar aquí desde el primer día también por mi situación. Pero lo que he visto en los primeros partidos y los pocos días que llevo con ellos creo que es un grupo muy ambicioso, ¿no? Con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de asentarse, con muchas ganas de cada uno dar un pasito adelante. Y bueno, creo que esa ilusión es muy buena de cara al día a día, ¿no? De cara al equipo, al ayudar al compañero, a hacer al compañero mejor. Y esa ilusión, esa unión también, creo que es fundamental para lograr los objetivos en una categoría como esta. Gonzalo, yo quería preguntarte por tu estado físico. Comentar, ¿me viste la pasada semana que tenía alguna molestia? No sé si podrá contar contigo para el próximo partido del lunes. Bueno, antes de venir aquí en la semana previa, tuve una lesión en un entrenamiento ahí en Levante. Y en principio el lunes que viene no podré ayudar al equipo, creemos que para la siguiente semana sí. Y bueno, me hubiera gustado llegar en otro estado, obviamente, pero creo que fui profesional hasta el último día allí en Levante y son las cosas del fútbol. Así que, bueno, es una lesión que tampoco tiene mucha trascendencia. Esperemos que pueda llegar al día de Mallorca. Y poder ponerme cuanto antes a entrenar con el equipo, a conocerles bien, a conocerles futbolísticamente y ayudar. ¿Alguna pregunta más? Pues concluímosnos sin desearles suerte en tu nuevo club. Muchas gracias. Gracias.